Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios Hola, ¿cómo estás? Seguimos con las peticiones de tutoriales y ahora con la guitarra vamos a hacer BAE Y para hacer este tema vamos a necesitar tres acordes RE Seguimos aquí en el quinto traste, 1, 2, 3, 4, 5 DO sostenido Seguimos aquí en el 4, 1, 2, 3, 4 Y FA sostenido menor Seguimos aquí en el 2 Y al ritmo va a ser así Golpe, arriba, golpe, abajo Golpe, arriba, golpe, abajo Comparte el video y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido Y nos quedaría así ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tocarlo lento sobre la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!